Tenemos Nueva Cartagena este fin de semana con tres películas nuevas. Arrancamos con Espacio Inca a las 5 de la tarde, con la película Unicornio. Continuamos con Pau Patrol 2 a las 19 horas. Y tenemos una película de género terror que es Sao X, la décima entrega de esta saga de Juego del Miedo. Así que bueno, estas tres películas de jueves a domingo, entrada para Espacio Inca está a 400 pesos y para cine comercial 800 pesos. Recordemos que la sala es amplia, tenemos también el UFET, que está muy bien provisto para que los vecinos de Palpalá que se acerquen al cine tengan todas las comodidades para disfrutar de unas buenas películas. Así es, como bien vos decía, tenemos un UFET bastante completo para que puedan, aquí en su pochoque o su papa frita, su gaseosa, sentarse a ver cómoda la película. Y bueno, bien, la capacidad del cine desde 1085 butacas es bastante amplia para que puedan venir a ver las funciones.